¿Qué pasa si adelantar tramo el de septiembre y traerlo ahora a julio? Entonces sería un total del 20%, pero lo más interesante y lo que más se pidió es traer esos G33 y G37 y llevarlo al básico. Bien, que son estas sumas no remunerativas, no bonificantes. No remunerativas y que no la cobraron la totalidad de la docencia, nada más que únicamente los docentes que recién se reciben. Bien, ¿y respecto al mínimo docente que definió Nación y el que tiene la provincia definido? Bueno, justamente eso. Nación cambió el nombre, entonces acá la provincia decía que no era lo mismo, nosotros les trajimos por cetera que sí era lo mismo y eso significa 20.000 pesos más o menos de acuerdo a lo que haya dicho ahora el Ministerio de Educación de la Nación. Laura, en cuanto a la representación del resto de los docentes y esta propuesta que están realizando, ¿ya tuvo convocatoria y charlado con ellos? Hablamos igualmente de los autoconvocados. Hemos tenido plenario, hemos tenido plenario el viernes pasado, entonces bueno, ahí se comunicó todas las propuestas que habíamos traído. La verdad que había muchos chicos que antes habían sido autoconvocados y ahora ya están en el plenario. O sea, recuerden que cuando nosotros asumimos les dijimos que tenían las puertas abiertas, que podían afiliarse y tener representantes en cada institución. Y es verdad que lo han hecho, o sea, mucha gente nueva en el plenario, la mayoría nueva. Entonces esta gente que antes se sentía autoconvocada, que estaban afuera, ya están en la institución. ¿Qué le dijeron y qué plantearon? ¿Qué acordaron en este caso en el plenario el último viernes? La verdad que estaban muy satisfechos. Lo que ellos hablaban siempre es de esta pirámide, que no se pierda, porque en la última propuesta que sacó el gobierno, esta pirámide no existió, porque los chicos que recién se iniciaban y aquel que tenía 10 años, 15 años, cobraba exactamente lo mismo. Entonces, bueno, esto justamente les gustó mucho lo de llevar los G33 y G37, llevarlo al básico. ¿Cómo va a continuar UDAP respecto al plenario, cuándo se vuelven a reunir después de la propuesta que reciban hoy? Hoy vamos a ver qué respuestas nos dan a nuestras propuestas. Y de acuerdo, si vemos que es muy satisfactorio y que han aceptado todo lo que hemos propuesto, tenemos inmediatamente un plenario para llamarles y comentarles a todos los delegados o directamente vamos a bajar el mandato, porque nosotros hemos dicho que siempre vamos a ir a las bases.